La fecha tuvimos conocimiento en hora de la mañana referente a un supuesto hecho de accidente de tránsito por lo que de inmediato nos constituimos en el barrio Barrero de Huazú de esta localidad donde constatamos la veracidad del hecho referente a un vuelco de automóvil en el lugar pudimos dialogar con el conductor del vehículo quien manifestó haber perdido el control de su rodado volcando al costado de la ruta Bueno, ¿cómo fue el hecho? Porque esta persona no es el propietario del vehículo ¿Cómo viene la cuestión? Así mismo, posteriormente recepcionamos una denuncia donde el propietario del automóvil manifestó que su compañero de trabajo usó su vehículo sin consentimiento del mismo Bueno, ¿y la persona que estaba al mando del vehículo, cómo fue identificado? El mismo se identificó como Isaac Fernández, paraguayo, 32 años de edad, domiciliario en el barrio San Miguel, Instituto de Cambureta Bueno, ¿y con él estaban otras personas a bordo del vehículo? Así mismo, una persona mayor de edad y una criatura menor de edad ¿Ellos resultaron con lesiones? Todo resultaron con lesiones, por lo que fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Encarnación